FASE es un proyecto de investigación cofinanciado en el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, en el que participamos un total de 7 universidades de toda Europa. Este proyecto tiene dos objetivos principales. El primero es promover hábitos saludables a través del ejercicio físico y el segundo que las familias y los estudiantes de educación primaria tengan acceso equitativo a las instalaciones y materiales deportivos. En la actualidad dos tercios de la población adulta no realizan las recomendaciones mínimas de ejercicio físico que se aconsejan para mantener un buen estado de salud y además diversos estudios han demostrado que las habilidades motrices de nuestros infantes se están viendo deterioradas por el estilo de vida adquirido en las sociedades occidentales. Con este proyecto FASE nos proponemos dotar de estrategias y alternativas a las familias y comunidades educativas para que el ocio y el tiempo libre sean activos y sirva para potenciar un estilo de vida más saludable. En este proyecto las familias realizarán actividades físicas a través de juegos tradicionales y deportivos siendo necesaria la inscripción por parejas, un estudiante primaria y un adulto familiar o amigo. Estas actividades son totalmente voluntarias y gratuitas y se desarrollarán entre el 9 de enero y el 25 de junio. Si quieres participar con tu hijo o hija o familiar rellena el formulario de inscripción que acompaña este vídeo donde te ampliamos la información sobre el lugar y hora de las sesiones. Recuerda que las plazas son limitadas.